Inmediatamente Jim Suriel con las predicciones del tiempo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Tendremos durante las próximas 24 horas la incidencia de una vaguada, la cual ya está acercándose al norte de República Dominicana, desprendida de este sistema frontal que está en debilitamiento. Tendremos humedad para aportar solo lluvias moderadas, específicamente hacia la región del Cibao, también hacia el noreste y parte de la zona fronteriza hacia el noroeste. Algunas localidades esta tarde también podrían recibir algunas precipitaciones en la cordillera central. Mientras tanto, el sistema de alta presión en los próximos días seguirá también dominando nuestra zona de pronóstico. Y en las últimas 24 horas, un flujo de vientos desde el oeste del Mar Caribe hacia el este ha arrastrado alguna bruma que está sobre el mar y por lo tanto esto se ha reflejado en el firmamento en República Dominicana. Vamos a tener para el fin de semana algunas precipitaciones, específicamente el sábado, hacia la zona central del territorio nacional, la zona montañosa, el Cibao, y también hacia el noroeste por la incidencia de una nueva vaguada. Estas han sido las informaciones del Tiempo. Regreso con ustedes. Regreso.